OLE! 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 Aquí he perdut un temps, aquí. mira pero no pasan las rodas por sobre mil metros más por sobre de ellos vamos a lo que se le caerá al coche 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 poco a poco ilude ya el diapor A ver si lo palas. Lo único que me enfrento es una porra. Este, este, este mi colega. Este es el Viagra. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. y ah 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 Se va roto. Se va de aquí. Se va de acá a los años. ¿Qué es el mismo coche que el tambor? El tambor. Se va de aquí. 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 Se va de aquí.